Buenas tardes, ¿cómo les va? El Brujo Azazel con ustedes. Bueno, les paso mi número de WhatsApp, ¿sí? Comuníquense al 1126283611, ¿sí? Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme por Instagram. Bueno, hacemos lectura del tarot, ¿sí? Como ya saben, como siempre se los conté. Hacemos amarres, todo tipo de trabajo, ¿sí? Soy el Brujo Negro, el Brujo Azazel, ¿sí? Amarres, abre caminos, ¿sí? Como verán, aquí lo estoy mostrando, ¿sí? Le hicimos el cumpleaños al santo, ¿sí? Pactos, ¿sí? Dejen de pasar necesidades, de sufrir, comuníquense. Se realizan pactos para el bienestar económico, el familiar, el amor, bueno, etcétera, ¿sí? Si se comunican conmigo al WhatsApp, le voy a ir dando detalles de cómo se hace, ¿sí? Bueno, le mando un abrazo y saludos a toda mi gente, ¿sí? A todos los que se comunican conmigo, suscríbanse, 1126283611. Recuerden que no hay ningún imposible, ¿sí? Solo deben proponerse y tener fe. Bueno, le mando un gran abrazo y bendiciones para todos. De parte mía, de parte del Brujo Azazel. Bendiciones.